Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Punch Man Heroes Nobody Knows Ayer subimos el primer episodio de este juego, la verdad es que me he visto el primer episodio del anime Y está bastante bien, ¿no? Está muy bien para ayudarme a, pues bueno, a comprender el juego un poquito, ¿no? A pesar de que es un juego que no he subido nunca en el canal, le habéis dado bastante apoyo, casi 60 comentarios Pedí 200 likes y llegamos casi a los 400, así que vamos a hacer un esfuerzo Y todos aquellos que estáis viendo este vídeo, si llegamos a los 500 likes, os subo otro episodio, ¿vale? Me he visto el primer episodio y ya comprendo más o menos la situación y la historia de One Punch Man El hombre más fuerte del mundo, que por entrenar tanto se quedó calvo y que de un puñetazo derrota a todos los enemigos Estoy viéndome la serie porque son 14 capítulos, creo, 12 me habéis dicho en la primera temporada, de luego está la segunda Y la verdad es que me está sorprendiendo esta gran obra de arte de Nanko Bandai Como siempre, deciros que, bueno, que este juego lo solemos jugar también en directo, en el canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción, XMark con dos As y una barra baja, ¿vale? Y podéis seguirme para ver cómo juega este juego Y lo que vamos a hacer hoy es enseñaros la misión que hice ayer y jugar un poquito de las primeras misiones, ¿vale? Vamos a coger esto, oro conseguido Hoy es mi suerte, lanzé el primer ataque a la batalla Vale, esto me habéis dicho que es para comprar accesorios Realiza una guardia, ¿vale? Pues todo esto me lo han dado, que son, digamos, las hazañas, los trofeos del juego Que te dan los desafíos al completar ciertas cosas Y ahora os voy a enseñar en la sucursal la misión que hicimos ayer Derrota al monstruo, ¿vale? Hicimos esta con mi personaje Derrotamos a este monstruo Y nos han explicado que en el mundo, en el mapa, hay misiones Hay contratos secundarios, misiones de historia principal Y que hay misiones para poder subir de nivel, ¿vale? Hemos luchado contra este enemigo Que vamos a luchar ahora una vez más, ¿vale? Y estamos solicitando refuerzos Vale, tenemos un refuerzo Muy bien, muy bien Muy bien, me parece correcto Vale, vamos a correr La verdad es que El juego está muy guapo Vale, está ahí mi refuerzo No sé jugar mucho Le he pillado Vale, hemos subido bastante de nivel Voy a pillar el refuerzo ¿Este tío tiene un ataque? Que te destroza Vale, pues esta es la misión que hicimos, ¿vale? Que la verdad es que está Está muy bien El juego me está gustando Y me está sorprendiendo lo que es el juego, ¿no? Bien, nos dan un rango S Y vamos subiendo de nivel La verdad es que estamos al nivel 11 Ayer en directo entrené bastante Por el tema de la experiencia que nos dan y más Y porque, bueno, supongo que para la historia Vamos a necesitar pues ciertas habilidades Y ciertos desafíos para poder completar la historia Y poder completar las misiones Entonces, vamos a hacer en este vídeo ¿Vale? Recuerdo que si llegamos al reto de los 500 likes Es bastante Pero si cada uno colabora con un like Creo que podemos llegar a esos 500 likes Y podemos liarla Y esta noche Estos vídeos de One Punch Man se subirán tarde Pero esta noche estaremos jugando a Legends en Twitch Lo cual va a ser algo realmente increíble Realmente brutal Detena al ladrón Bien, pues vamos a iniciar esta misión Que es nueva La vamos a hacer en exclusiva aquí Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí Me gustaría recordar Que la serie La voy a ir subiendo salteada aquí Al canal de YouTube Pero que Vais a poder verme jugar al One Punch Man En el canal de Twitch ¿Vale? Ostras, me gusta este traje, ¿eh? Mangante Si te ves trozo Vale La serie me la habéis recomendado Y me habéis dicho que está muy guapa Me ha dado Vale No tengo habilidades compradas Sé que se pueden comprar Voy cribando lo del Kri y todo esto ¿Y este quién es? ¿Lol? ¿Quién es este? Me mola el pelo de este, ¿eh? Una S Subimos al Once Subimos al Once Ah, vale Digo Subimos al Once Y nos quedamos en nada Pero no, no, no Vale Nos dan técnicas Nos dan omitir Vale Os voy a enseñar más o menos Lo que aprendí ayer en el juego ¿Vale? A subir las habilidades A subir ese tipo de cositas Que nos va a venir bien A la hora de De realizar el juego Y realizar el gameplay ¿Vale? Bien, tenemos un mensaje Vale Asunto Desbloquear el área abandonada Del cuartel de asociación Solicita tu ayuda Para solucionar el problema En el área abandonada Habla con el empleado de la AH En la zona central Para saber más Según el resultado El área abandonada se abrirá Esperamos que consigas un buen resultado Objetivo principal actualizado Vale Lo que iba a comentar Es que aquí tenemos Bueno, tenemos una misión Tenemos aquí una misión de entrega Estas misiones son tipo secundarias ¿Vale? Podemos hablar con el héroe ¿Vale? Ja, 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 ja Tú eres un héroe, ¿no? Y un principiante Por lo que se ve No importa Cuánto tiempo lleves en este trabajo Se nota que eres especial Deberías escuchar lo que tengo que decirte Mis instintos me dicen que esto te interesa ¿Qué es lo que quiere? Petición de héroe Iniciar Establecer como objetivo Vamos a establecerla como objetivo Sí, claro que me escuchas Tómatelo en serio Vale, yo me he convertido en un héroe Y algún día llegaré a la clase S No es trágico Mi destino y mi talento Han con... Me han condenado a recorrer El duro camino del héroe Y luego estás tú Tú serás mi mayor rival Lo he visto y lo he decidido Y es lo que quiero Pero no permitiré que nadie me supere Querido rival No tardaré en aplastarte Te daré tal paliza Que nunca tendrás que conocer Los dolores de tu trabajo Vale, esta misión En vez de entrega Es... Vale, esta misión No es de entrega Sino que es de combatir Creo, ¿eh? Es de combatir Y creo que nos van a dar experiencia Creo que nos van a dar Bastante experiencia Ok Condición de combate normal Derrota a todos los enemigos Héroe ruidoso Muy bien Vamos a ver Vale ¡Eh! Hablo y todo Voy a cargar Miki Toma No tengo habilidades casi, ¿eh? No tengo habilidades casi Pero yo he utilizado Otro personaje Está Tocheto Está Tocheto este personaje Loco Aunque aún me podrían ganar, ¿eh? Ya me jodería Tendría que recargar el Ki Bueno, yo le llamo Ki Pero el poder este es raro Me lo ha parado bien Desbloqueado ¿Esto qué hace? Bueno Que no tiene Tiene mucha vida, ¿eh? El héroe ruidoso Pero bueno No creo que nos gane No creo que nos gane, ¿no? Digo yo, ¿eh? ¡Eh! Ya me jodería Que nos ganase Cambio mi personaje Que yo estoy Muy contento conmigo mismo ¡Ahí me ha dado! Me ha dado ahí, ¿eh? Vale, vamos Nosotros estamos haciendo poquito a poco Me ha pillado Vale Lo mato, ¿eh? Lo mato A ver si me mata la mía ahora Está muy entretenido este juego Toma Me meto mi amigo Vale, lo hemos derrotado ¡Uf! Me ha costado Me ha costado Pero lo he derrotado Lo he derrotado Vale, pues Básicamente es lo que estoy haciendo Estas son mis primeras misiones ¿Vale? Al menos hemos luchado de forma justa Lo admiro No me estás escuchando, ¿eh? Vamos a sacar una B Porque la verdad es que el tío Nos ha dado No me da experiencia El tío nos ha dado un poquito Está bastante cargadete el tío, ¿eh? Pero bueno Nosotros vamos a intentar Subir de nivel Subir la experiencia Subirlo todo Para que todo esto rule Y todo esto Tire para adelante ¿Vale? ¿Me dan experiencia? Has luchado con una B Vale Quest clear Quest completada Vale, vamos a subir de nivel No vamos a subir de nivel Vale Memoria de aburrimiento Hemos conseguido un trofeo Que el trofeo nos indica Que completa un encargo secundario Por primera vez Bueno, pues ya hemos completado Nuestro encargo Mi primera misión Mi primera misión Le iba a llamar Mi primera misión Y está bastante bien Pues básicamente Eso es lo que hemos hecho En One Punch Man ¿Vale? Hemos ido entrenando En directo en Twitch Iré entrenando ¿Vale? Vale, has completado el encargo Por primera vez Nos dan oro Tenemos 10.800 oros La verdad es que Este juego Es una auténtica Brutalidad Os lo recomiendo La verdad es que Nancomando Ya ha hecho un trabajo Muy magnífico Y esta noche Después del Legends Estaremos jugando un poquito Al One Punch Man Que la verdad es que Me está gustando Si os ha gustado Ya sabéis Podéis darle un buen like Que para ver más Para ver la historia Podemos llegar a 500 likes Y sería realmente genial Y nada, Saiyans Es un placer estar aquí Compartir la aventura Con todos ustedes Y nos vemos En un nuevo vídeo De One Punch Man Hasta la próxima Chao, chao